Para la limpieza de los lagrimales vamos a utilizar algodón, el que viene en bolitas, es de motitas. Este es ideal porque no suelta pelitos a la hora de usarlo. Comenzamos humedeciendo una gotica de algodón en agua. Con el algodón húmedo vas a empezar a limpiar una parte de los lagrimales de tu perrito con mucho cuidado de no ir a lastimar el ojo. Esto debes hacerlo con mucha paciencia y con mucho amor para que tu perrito se acostumbre a este mantenimiento. Para el otro lagrimal vamos a utilizar otra gotica de algodón completamente limpia, la humedecemos y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Con una gotica de algodón completamente seca vas a comenzar a retirar toda la humedad que tienen los lagrimales. Con un peine de dientes muy juntos, en este caso estoy utilizando un peine metálico, vas a peinar el lagrimal. Recuerda que todo esto debes hacerlo con calma y con amor hacia tu perrito para no generar en él estrés. La limpieza de los lagrimales debes realizarlo diariamente sin falta. Los perros branquicéfalos como los shih tzu generan en esa zona mucha humedad, mucho lagrimeo. Lo ideal es que no cortes los pelitos de la caña o de la nariz para que protejan sus ojos. Ya con la zona de los lagrimales limpios procedemos al peinado. Vamos a utilizar un cauchito o una coletica y sin jalar y sin apretar vamos a colocar el cauchito. Con mi perrito Milo, aparte de la limpieza diaria de los lagrimales, utilizo el shampoo de regeneración facial de carbón activado de la línea Chess Artisan. Este shampoo me ayuda a eliminar el mal olor de la zona, lo mismo que va desmanchando sus lagrimales cada vez que se va usando. Este producto lo utilizo en cada baño. Le aplico en la zona de los lagrimales, lo dejo que actúe un rato y luego lo enjuago. ¡Gracias! Gracias.